Bueno, es un trabajo en conjunto, digamos, con Agua Riojana, de capacitación sobre el uso responsable del agua a personal de COE, para que ese mismo personal, digamos, con la sociedad, pueda generar un uso responsable del agua. Comenzaron el día lunes, sí, bueno, ayer fue el segundo encuentro y continuado hoy y mañana, sí, para desarrollar la capacitación. Se capacita en cada uno de los turnos 50 personas aproximadamente. Está siendo presencial, sí, con las medidas de bioseguridad correspondientes, en donde separamos al personal de acuerdo a las medidas de seguridad y damos los espacios para que se puedan capacitar sin ningún problema. Bueno, tiene que ver con el uso responsable, en donde ellos van a hacer caminatas por los barrios y van a ir cada una de las casas explicando, digamos, cuál es el uso del agua, cómo se puede mejorar y optimizar el uso del mismo y así, digamos, prevenir, digamos, un futuro cuestión de sanciones que se puedan después surgir, como la policía del agua o algo así, que ya va a ser otra instancia, digamos.